Con la participación de diversos contingentes escolares, de seguridad pública, ejército, grupos de rescate, así como algunas manifestaciones, este jueves se llevó a cabo el desfile cívico-deportivo en conmemoración del 104 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. El secretario general de gobierno, Francisco Rueda Gómez, encabezó la ceremonia en representación del gobernador Francisco Vega de la Madrid. La Revolución Mexicana está hoy más presente que nunca en las mujeres y hombres del campo y mar baja californiano. Y eso es el mejor ejemplo del trabajo, del esfuerzo. Nuestra revolución, amigas, amigos, distinguidos miembros del presidium, sigue latente en todos y cada una de las trincheras, trabajando duro para lograr el bienestar y el progreso para las familias baja californianas. El desfile inició con puntualidad a las 8 de la mañana, con el izamiento de bandera a cargo de las autoridades presentes. Posteriormente, los contingentes de la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública fueron los primeros en desfilar e incluso se presentó una demostración de un operativo de rescate a cargo de la Policía Estatal Preventiva. De igual forma, diversos planteles educativos de secundaria y preparatoria ofrecieron estampas artísticas y prácticas deportivas. Mientras que grupos de rescate y juveniles como CESDEM, la Patrulla Juvenil y el Escuadrón Deportivo presentaron actividades de defensa personal, rapel, atención a emergencias, entre otras. El desfile concluyó a las 11.05 horas y se dio a conocer que en el mismo participaron más de 7.400 personas. El operativo de seguridad fue implementado por la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal. Sin embargo, el desfile se realizó de manera ordenada y sin incidentes. Para Enlace Informativo, Elliot Valdés Montaño.